...de historia y casi sin sorpresa, le diría. Al menos a juzgar por los nefastos pronósticos que lanzaron públicamente nuestro querido panelista Horacio Pagani y el mediático youtuber Chapu Martínez. Pero no nos adelantemos a los funestos acontecimientos. Arranquemos mejor por el comienzo con el clásico y soporífero chicaneo mutuo entre Tinelli y Suárico de Vila y no sé cuántas veces más vamos a tener que ver la misma película, che. ¡Gualicho! Vamos a darle un gran aplauso al señor Adrián Suárez, Pablo de Vila, Coco Fernández. Larga el teléfono, Coco, me rompé. ¡Fuego colorado! Te di la bienvenida y ahora te doy la despedida. La despedida ya nos estamos yendo. ¡Andate, pasarela! Un buen año para el canal, bien con la programación, contento con todos los éxitos que metieron este año. ¿Cómo lo vieron? No entiendo, no entiendo. ¿Perdón? Digo, bien, la programación bien. Fue un año que se luchó. Sí. Fue un año, fue un año. No entiendo la risa. ¿Sabes qué? ¡Viste, como va a ser la cora, quea! ¿Viste cuando la pelota no dobla ni entra? ¡Aquí es gol, Messi! Y después del forzado paso de comedia entre los capos de Tutti Capi, llegó otro momento histórico del programa en su instancia final. El show de la lágrima, el puchero y el pañuelo. ¿Qué daño le sale más creíble la emoción a Marcelo Hugo? ¿Viste? Una emoción de Tubich por mí, ¿no? Tubich. Primero quiero saludar a dos grandes como Aníbal Pachano y a Flavio Mendoza que están acá. ¡Bravo! Dos grandes, digo, dos buenos compañeros, dos buenos jurados y dos grandes referentes de esta pista. Me fascina que sigan hablando de Ricardo Fox. Me quiero detener en gozo, me está pasando algo hoy que, no sé, estás más iluminada que nunca. Me emociona verte bailar. Me emociona verte bailar. Estos son los saludos familiares antes de bailar para Julián Serrano y para Sofi Morandi. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¡Ah! Me encanta que la gente pueda conocer esa faceta tuya. ¡Mamá, cortese y toda la luz! ¿Y la nubia quién es? ¡Ah! Me emociono yo, imagino a ustedes, así que... Le agradezco a Titi, que es mi abuela, que hoy nos pudo estar acá, pero la amo con todo mi ser. ¡Corre así, corre! ¡Corre así! Y le digo a todos mis seguidores y a los que no me siguen también, que se atrevan a soñar. Y los sueños, sueños son... No, a mí me va a matar este programa, eh... ¡Vamos, Jimé! Esperá, ¿te voy a dar un respiro? Estos son los saludos de los familiares. Yo creo que acá o le doy un respiro o le quitan la respiración. Estamos muy orgullosos, muy orgullosos de vos, porque... ¡Si lo mereces! Te amo con el alma y, bueno, nada. Mucha, mucha mierda para hoy y que les vaya... En este momento, la grineé, eh... Sí. ¡No, no, no! Hay cosas que te llegan al alma. ¿Cuántos años juntos trabajando acá? Como siete años. ¿Siete? Tenía 19 cuando entré acá. Ahora tengo 28. ¡Stop, stop, stop! Como siete años. Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor, pobrecita, ella piensa que es así. Tweet de Ángel Debrito. Laurita dijo, hace siete años que estoy en el bailando. Entré con 19 y ahora tengo 28 años. Matemática a marzo. Pero retomando la premisa del informe, no podemos dejar de señalar que hubo un hecho fatal que sentenció el triste destino de la pobre Jimena Barón en el certamen. Y Pagani y el Chapú tuvieron mucho que ver, tuvieron. Observá. Jimena ya viene... No le sale. Viene muy sensible. ¿Por qué? Si le va bárbaro. No, bueno, pero... Ojo que la mufó el que te dijo. Claro. ¿Cómo? Ojo que la mufó el que te dijo. Claro. Desato y libero. ¿Estás jodido? Este espacio de todo daño. Y lo que se dijo que el pibe... Que hay un perfil. Traeme la copa, Messi. Chapo Martín. Chapo, traeme la copa. Viste, dijo, Enzo Pérez, Enzo Pérez. ¡No! Y ahora dijo, gana Jimena Barón. ¡Mire! Traeme la copa, Jimena. Traeme la copa, Jimena. Traeme la copa, Jimena. Traeme la copa, porque Jimena se lo merece. ¡Es una piedra! Estaría como anticipada la derrota de Barón. Y Chapo se mantendría invicto. No lo puedo creer. ¿Quién va a ganar? ¿El concurso? Sí. Jugatela, jugatela. Jugatela. No sabe quién es. ¿Y eso? ¿Nunca esquivaste el bulto? ¿Y quién me puede sacar el micrófono? Va a perder Jimena Barón. ¡Ahí, chau! Va a perder Jimena Barón. ¡Yetxe, txe, txe! ¡Sos campeones! Va a perder Jimena Barón. ¡Sofía Barón, pintuñón, centeno! Traeme la copa, Jimena. Traeme la copa. Porque Jimena, si no me... Porque Barón, ya es campeón. ¡Gualicho! Traeme la copa, Jimena. Traeme la...